Enojado Los vecinos están tirando los de la ciudad de México. Hay agua, hay agua. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién me quedo? ¿Quién me quedo? Pablo. ¿Quién me quedo? Por la cara que yo adigo la tiboria. A mí ya me importa nada de esto. ¿Qué fue? ¿Quién quiere? ¿Quién se les ha subido otra vez al avión para que te desmaye tú solo? Si sos hombre, tienes que aguantar. Vamos a ver, vamos a ver los cuatro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.